Reporte 100 Cuando el Tribunal Estatal Electoral dijo que tenía razón Antonio Astiazarán y no ella, y que ella no tenía la razón, pues ella aventó un mensaje para decir que reconocía el triunfo de Antonio Astiazarán sin recurrir al Tribunal Electoral, que es lo tradicional, que cuando hay un fallo del Tribunal Local, te vas al federal a pelear al federal. La Sala de Guadalajara, sí. Exactamente. Y también Alfonso Durazo, como dices tú, aventó otro tuit, como respaldando que ya… Tierra volada. Con Sumatum Est, como dicen. Y yo creo que, mira, se muestra, perdón, puede sonar chocante o lugar común, pero se muestra la civilidad de los actores, tanto de Célida, como de Toño, como de Alfonso, en este momento. Ya veremos más adelante si salen cosas que puedan transformar esa civilidad en incivilidad, ¿no? Pero bueno, eso apenas, cuando se empiecen a entregar y a recibir, ya lo podremos ver. Me parece que es una buena señal, tanto del gobernador electo, de integrarla al equipo de transición, sorpresiva, no sé si ustedes lo traían en el radar, no que la integrara, sino que la integrara en el área de turismo. Bueno, sí sorprende el área, ¿no? Sí, por eso sorpresiva. Además, es muy chiquita el área como para Célida, ¿no? Ahora, acuérdate que están en un proceso, sí, la Comisión de Fomento al Turismo depende de la Secretaría de Economía, están en un proceso de que reciban por lo pronto, pero no necesariamente son los que van a quedar, pudieran quedar algunos. Ahora, un detalle importante es que el gobernador, aparte de las inversiones en infraestructura que ha hecho para Guaymas, para el puerto de Guaymas, y de las inversiones para generar energías limpias en Puerto Peñasco, un tercer punto al que ha hecho especial énfasis es el asunto del turismo. Yo tengo la impresión, pero es mera impresión, de que a lo mejor la COFETUR la convierte en Secretaría de Turismo. Es mera impresión. En esa lógica, a lo mejor a Célida le podría ir muy bien si ella se queda ahí, pudiera ser Secretaría de Turismo. No lo sé, estoy especulando, porque además no hay elementos de información, pues no hay elementos de información que nos permitan afirmarlo. Ahora, el mensaje más importante creo es ese, es darle la vuelta a la página Litigio Político Electoral en Hermosillo y ver para adelante y pónganse a trabajar, por un lado. Por otro lado, al interior de Morena, pues manda también una señal Alfonso Durazo de la gente que no quiere a Célida o que le saca la lengua a Célida, pues la incorpora, digamos, de alguna manera la abraza y las señales, vámonos para adelante. Política un poquito a la antigua, pero política al fin. Sí, política priista, priista tradicional del librito del PRI. Absolutamente. Sí, Norman Navarro. Pues coincido totalmente contigo, Jesús. El mensaje es muy claro, un mensaje, como decías ahorita, setentero, de no sé qué hacer aquí con esta persona y por no mandarla de viaje, pues la mandamos a Turismo. Puede ser la posibilidad de que Turismo se haga más grande, se haga la secretaría, le den una oportunidad. Coincido totalmente contigo de que le están dando vuelta a la página, a la cuestión de las elecciones de Hermosillo. Ya dijeron, bueno, ya vámonos a poner a trabajar, ya se acabó esto. Las elecciones ya quedaron atrás. Ahora viene la nueva administración. Y quizás sí te desgastas mucho en lo del alegato federal, que si sí, que si no, que si va a tomar posesión, que si no va a tomar posesión. Ya han tocado otros alegatos de este tipo. Habíamos comentado en esta misma mesa que esto se iba a ir a tribunales. Obviamente todo el mundo decía que sí y aparentaba que era muy claro que se iba a ir. Y no, no se fueron al tribunal federal. Y eso extraña, como tú mismo decías, están mandando señales. Las señales quizás políticamente correctas dentro de cierto ambiente. Porque quieras que no, Celida tenía muchos detractores, pero tenía mucha gente a favor de ella. Sí, en ese contexto también podemos meter el tema del PTE. Jesús Moreno, Ana Gabriela Guevara, dejó de ser la Comisión Nacional Política del PTE en Sonora. Y el PTE nombró, los dueños del PTE nombraron a Froilán Gámez Gamboa. Froilán Gámez Gamboa fue candidato a diputado local plurinominal por el Partido del Trabajo. Y fue el funcionario de la Cancillería que fue a recoger a Evo Morales cuando México le dio asilo a Evo Morales. Por eso es conocido, por ese acontecimiento es conocido Froilán. Hoy Froilán Gámez, perdón, Gámez Gamboa es el comisionado político del PTE. Mandaron a Ana Gabriela Freire Espárragos, al parecer. Pues pudiera ser. Yo creo que se van a… Esa lectura se puede hacer también en dos direcciones. Una, en la coyuntura propia que vive el Estado de Sonora, de reacomodos políticos que está haciendo el gobernador electo. Y otra, ya como acomodar las piezas. Acuérdate que ya el presidente abrió las puertas por lo menos a seis candidatos con miras a las presidenciales del 24. Entonces puede ser también parte de los acomodos que se empiecen a dar ya con miras a la siguiente elección presidencial, ¿no? Sí. A nivel regional en los estados. Sí, sí, sí. Pues mira, Ana Gabriela trae una imagen muy pésima con tanto chisme. Pero duró mucho como líder del PTE. Sí, no, pero te digo, en la bronca del deporte. Sí. Hay encima muchísimos conflictos, acusaciones, señalamientos, que si sí, que si no. Se ha desgastado mucho la imagen de Ana Gabriela. A mí me llamaba la atención porque el otro día algo comentaron en la radio y decían en el gimnasio Ana Gabriela Guevara. Achú. Y fíjate, con tantas broncas que traen el deporte. ¿Le irán a cambiar el nombre al gimnasio? ¿O no? ¿Qué irá a pasar? No, 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 es que estoy hablando con la realidad. O sea, ¿qué va a pasar con Ana Gabriela? Porque ya es como irle quitando su colección de piedritas ahí. Sí, es que le jugó las contras a Durazo, ¿no? Le coqueteaba mucho al PRI. Sí, 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 sí. Estuvo jugando demasiado con el Estado. El PT, pues, le hizo todo el paro a la gobernadora, a Pablo Vich. Sí, le dieron vuelta al asunto. Entonces, están medio raros ahí. Pero, obviamente, también, como dices tú, se están mandando mensajes. Sí. Mensajes que, como que regresamos al PRIismo setentero, y no podemos olvidar que Alfonso Durazo se crió en esa época. Como del PRIismo setentero es la costumbre de cada final de sexenio de entregar notarías por parte de los gobernadores. Y Claudia Pavlovich no quiso quedarse fuera de esa lógica y le entregó una notaría a Miguel Pompa, el exsecretario de Gobierno, y esta semana, el viernes, se dieron a conocer otras dos notarías. Ahí no me queda claro si son premios políticos o era un relevo generacional de las notarías. Faltaría investigar los dos nombres de los dos nuevos notarios. Bueno, aquí los tengo. Los tienes por ahí, los dos nuevos notarios, verás. Ese que no es un guatabampo, ¿no? Es, a ver, aquí lo tengo ya. Es Roberto Rubio Martínez, en Cajeme, notario número 40 en Cajeme, y Vidal Valente Zisman Ríquez, notario 62 en San Luis Río, Colorado. Estas son las dos, más la notaría de Miguel Pompa, que esa es de creación, o sea, la crearon nueva. Estas son sustituciones, estas dos, como sustituciones hubo hace año y medio o dos, de los hijos de todos los notarios, temerosos a que hubiera una reforma al notariado, renunciaron todos al mismo tiempo y dejaron a sus hijos. No, porque hay un dato ahí, está la notaría, que es por aquí, 112, de la Universidad Valenzuela. Ella es hija del notario. Ah, bueno, se creó esa notaría para ella, ¿no? Pues prácticamente, mira, hay un problema dentro de las notarías. A la hora de que tú le nombras un notario, acuérdate que estás poniendo en riesgo el futuro político, porque dicen, bueno, fulano notario lo fue en tal sexenio con tal gobernador o gobernadora, pero el problema que tienes aquí y que se tenía y que se tiene todavía dentro del gobierno es que una notaría caiga en manos de gente que pueda ser fácilmente manejable por el crimen organizado. Ese es un temor muy grande. Número uno. Número dos, que la notaría caiga en manos de alguien que por andar metido en la política y en los nombramientos y en esto y en otro, maneje con los pies la notaría. No estoy tratando de hablar de ningún notario, pero sí hubo, se perdieron patentes por ahí. No estoy hablando de la notaría de Fox Romero, pero ya no está ahí. Estaba… En Magdalena también cerraron una, porque el notario se tiró a perder, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué te digo? Tiene que ser gente o que tiene mucho conocimiento del ambiente o que es conocida por los mismos notarios también, porque acuérdate que es un segmento de la población que tiene su colegio y que están ligados, que saben, oye, fulanito, sutanito, menganito, me cayó una escritura de tal cual y venía esto y venía lo otro. Y se pasan los tips. Entonces, el temor que había cuando sale esta notaría era que cayera en manos de alguien que o no era conocido o podía hacer mal uso de ella. Y es muy, muy sensible el segmento, porque le estás dando una patente al notario para hacer y deshacer con herencias, con compras, con adquisiciones, con fe notariales. O sea, ¿sabe qué? Esta propiedad de quienes no, pues, tiene tanto tiempo sola y tiene… O cuando recibes y compras, ah, ¿sabes qué? Lo que pasa es que recibí un dinero o una herencia y dónde está, no, pues, aquí está la fe notarial y no sabes si sí o si no. Y se ha prestado muchísimo en el narcotráfico, en el crimen organizado, en todo eso, el uso de ciertos notarios. Sí. No estoy yo denunciando nada, pero sí es uno de los temores que existía y que existe todavía. ¿Narconotarios, entonces? Algún narconotario que les llegue a salir. Imagínate el broncón. O sea, entonces, ellos se cuidan mucho, los notarios se cuidan mucho de todas esas cosas. Incluso ahorita se están cuidando ya para hacer el trámite de alguna compra-venta. Te hacen firmar en la notaría un documento en donde le sacan copia a tu credencial de elector, la verifican con el INE y de todas maneras te hacen firmar el documento en donde dice que tú estás presentando ese documento y tú avalas que ese documento se obtuvo legalmente. O sea, ya la pura credencial sola, per se, no es garantía de nada. El notario te hace firmar para que no lo metas en un conflicto legal a él. Claro. Jesús, a ver, así como para dejar claro, el notario realiza una función muy importante porque es una especie de vestidura de fe pública por parte del Estado porque luego a veces nos ponemos a discutir y que se están rolando notarías y se están entregando notarías y bueno, ¿y qué hace un notario? Bueno, hace eso. Brinda seguridad y certeza jurídica en actos y hechos que dan fe con plena autonomía de sus decisiones. Es decir, es un ejercicio con independencia del poder público y de los particulares. Yo cuando nos avisaba Eliana y era tu productora del tema, lo primero que me pregunté es y retomo mucho la parte de la improvisación que dice Norman, bueno, lo dice de otra forma, es manejan con los pies las notarías. O sea, los riesgos de que las notarías caigan en personas que no tengan las aptitudes, las habilidades profesionales y personales para su buena conducción, para la buena conducción de ese trabajo. Y lo primero que me vine a apuntar una serie de nombres de notarios importantes o con presencia y con estatura profesional, jurídica, hacedores de instituciones, me choca el término, pero así es y hay que reconocerlo. Pero pensé, por ejemplo, en Gilberto Gutiérrez Quirós, en el licenciado Gutiérrez Quirós, Tapia Quijada, de la Mora, Carlos Estrella, López Legaspi, como estas figuras que le han dado un buen empaque al asunto de ser notarios. Fueron personajes muy conocidos, respetados, respetables, todos fundadores de instituciones, maestros, algunos creadores, algunos fundadores de la Escuela de Derecho, por ejemplo, en la Universidad de Sonora, docentes de muchos años, formadores de muchos abogados. Entonces, uno aspiraría que un trabajo por los riesgos, por todos los asegúnes que Norman acaba de describir, pues cayera en gente con perfiles de este tipo y ocurre que al final de los sexenios pues empiezan a intercambiar cartitas y empezamos a ver lo que estamos viendo. Entonces, yo quisiera que esas personas, desconozco los dos que acabas de mencionar y coincido contigo, sería muy injusto echarles el caballo encima sin saber qué trayectoria traigan, pero lo menos es que gocen de buena fama pública, que tengan reputación profesional y que conozcan. No todos los comunicadores pueden ser periodistas, no todos los comunicadores pueden hacer cine, hacer fotografía, hacer comunicación organizacional, bueno, no todos los abogados pueden ser notarios públicos desde mi muy particular punto de vista. Sí, ahora, el tema también es de transparencia, los procesos de evaluación, los concursos de oposición que realiza la dirección de notarías para entregar una patente de aspirante y luego también una patente de notario, pues no son transparentes, no son transparentes, de hecho, muchas veces las convocatorias asisten un solo postulante, no hay concurso de oposición, no es solo postulante. Y lo complicado es que el jefe de esa dirección de notarías termine siendo el notario. Oye, y escuchaba el otro día a Héctor Contreras, el presidente de la barra sonorense de abogados, que es carísimo el examen para aspirar. Sí, vale 50, 70 mil pesos. 70 mil pesos para hacer el examen, ¿no? Sigue siendo más barato que una licencia de alcohol. No, pues sí. Ahí sí, pero sí es... Pero puede ser que no quede. Pero a eso me refiero, pues es para hacer el examen. Ah, claro. Es para el pago por el evento, ¿no? Sí, pero es para garantizar obviamente que no eres cualquier chiruso, como diría Angélica Rivera. No eres cualquiera que va pasando y dijeron, ah, mira, puedo ser notario. No, tienes que tener cierta trayectoria, cierta capacidad económica, porque, como te digo, esto se convierte en una patente y puede ser de corso. Y eso es lo peligroso. Esa es la parte conflictiva de este tema, pero como te digo, está, este, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, que sea una persona de fiar, pero que obviamente no haya sido tu secretario de gobierno o tu secretario particular, pero pues bueno, es lo que se estila y lo que se acostumbra. Ahora veamos nada más que así como cuestionaba el presidente López Obrador hace un tiempo de que se regalaban las notarías, este, no vaya a ser el mismo tema en este caso. Sí. Con el de Pompa. Con la notaría para Miguel Pompa. Sí. Sí, a mí todavía, fíjate, este, en el caso de las notarías, aún me parece más grave, no la notaría de Pompa, me parece más grave la forma en cómo cuando llegó el presidente López Obrador en diciembre de 2018, la ministra Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, como secretaria de Gobernación, asevera que van a impulsar una reforma a las leyes del notariado en los estados y a nivel nacional para cambiar las reglas del juego y que fuera más democrática la entrega de notarías para que más abogados pudieran participar en los concursos de oposición y entonces se advierte que vendría una reforma la cual no se dio y inmediatamente después la consecuencia acá en Sonora y en varios estados de la república es que los notarios empezaron a renunciar, empezaron a renunciar los notarios titulares, se convocaron a concursos para nombrar las titularidades de esas notarías vacantes y casualmente quedaron todos los hijos y en los concursos nomás participaron los hijos, o sea no participó un abogado distinto al hijo de la notaría que se iba a repartir, entonces a mí me parece aún más grave eso que la notaría de Miguel Pompa porque todo tiene un tufo a que los notarios se amafiaron con la autoridad estatal y se blindaron ante una posible ante una posible reforma que pudiera dejar fuera a los hijos de los titulares y fueron como veintitantas notarías, veinticinco notarías, una cosa así, en todo el estado, dejaron a los hijos en concursos donde no hubo más que un solo participante, los hijos y en donde por transparencia yo solicité las evaluaciones del jurado y me dijeron que no existían las evaluaciones, o sea que no tenían la documentación, o sea... O sea te quedaste con la duda de si hasta se hizo el concurso o no. Pues a lo mejor ni se hizo pues el concurso, ¿no? Es que es lo que te digo, pues es un segmento muy cerrado. Sí, y la directora de notarías es notaria pues, Ah, pues claro. Y los que eligen al jurado para los concursos es entre el colegio de notarios y la dirección de notarías y nombran a los notarios, pues no, no hay ninguna gente externo. Ah, no, no, es lo que te digo, es un circunstancio. sí habrá personas muy respetables como las que dices Jesús, pero eso no los, no los salva de que sea una mafia, la de los notarios, una mafia. Yo no le llamaría mafia porque ya es una cuestión ilegal. Pues no sé si mafia, una, un grupo, un grupo muy cerrado, un, un, un este, una legión. ¿Cómo le podemos poner? No sé, era como el asunto de los, de los que cuidaban el santo. Una logia, una logia, pues no. Sí, 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 son muy cerrados. Entonces, y tocas el tema de la reforma, de reformar el notariado y se ponen como changos todos los notarios. Ah, no, claro. Se te ponen como changos. Es muy sensible, es muy sensible. Para mí, desde mi perspectiva, es más grave eso que lo de Miguel Pompa. Sí, sin duda. Es más grave eso. Porque además los notarios, además los notarios, le permiten al gobernador en turno, no voy a decir que Claudia, porque ha pasado con todos los gobernadores, pues, o sea, tú me permitiste dejar a mis hijos o al que yo quise, pues yo te dejo que dejes a tu secretario de gobierno. Sí, pues es como un acuerdo. Es un intercambio de favores. así es. Son intercambios de favores. Un acuerdo previo. Así que, este, tenemos que recordar que hay. Habrá apellidos muy rimbombantes como los que mencionó Jesús, pero eso no los exime de ser copartícipes. También fueron políticos. O sea, Don César Tapia también fue, Fox Romero también fue, o sea, todos ellos de una u otra manera estuvieron y obviamente en aquellos años que nada más ganaba el PRI, pues eran políticos. Yo lo que sé de referencia es, y coincido con los análisis que están haciendo ambos, pues a la buena fama pública y a la trayectoria de esos personajes en su momento y que uno aspiraría a que un esquema similar se replicara en la entrega de notarías. Pero estos grandes personajes con estos apellidos gigantescos, pues volteaban la cara cuando se nombraba a los hijos de otros, ¿no? O volteaban para el otro lado cuando se nombraba al político favorito del gobernador. Político que iba saliendo de la Secretaría de Gobierno o del Supremo Tribunal. Entonces, sí, hay una iniciativa en el Congreso para reformar la ley de notariado y darle más ingredientes de transparencia a estos procesos, pero que está durmiendo el sueño de los justos. Y así seguirá, ¿no? Ya se acabó el sexenio prácticamente. Sí. Ya se pateó el bote si se repite el esquema, ¿no? Claro que se va a repetir, Jesús. Por supuesto que se va a repetir. ¿Tú crees que se va a repetir? Claro. En la corte de la formación se va a repetir eso. Claro. ¿Tú crees? Por supuesto que se va a repetir. Pues nunca llegó la reforma tan esperada de Olga Sánchez Cordero. No, no llegó. Y un diputado de Morena propuso la reforma al notariado y no tuvo el consenso de sus compañeros del partido. ¿Se va a repetir? Sí. Bueno, Pero ahora van a ser notarios de Morena. A fines a durazo, ¿no? Ah, por supuesto. No, a eso me refiero. Van a ser notarios de Morena. O sea, son, quítate, quítese ustedes para ponerme yo, pues, o sea, es la misma. Sí, pues. Ese es el riesgo. Van a ser morenotarios, pues. Morenotarios. Bueno, eso los vamos a ver, creo que en el 24. ¿Cuándo termina durazo? 21, 27. 27. 27. Ahí vamos a ver los morenotarios. Muy bien. Porque también hubo panotarios, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, panotarios. recuerda con Padres. Padres también hizo su repartición. Sí, absolutamente. Una. Sí. 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 Sí, hubo notarios también. Entonces, te digo, es como la tradición. Sí. Que no puede faltar de fin de sexenio. Yo no se las compro a los notarios. Son una logia, son una… Sí, pues, te digo, una logia es una… Es un grupo cerrado y que se vigilan entre ellos. Se andan checando. Oye, fulano de tal hizo esto, fulano de tal dejó de hacer aquello. Pero, andan… Les preocupa porque tienen que… Acuérdate que tienen que manejar el trabajo de ellos es ser rectos. Claro. Hacer las cosas de manera recta. Y luego el registro público de la propiedad ponen a un notario también, pues. Ah, es que ya sabía cómo ser el morio. En el Icresón, un notario, o sea… Lo que pasa es que hay muchos notarios. O sea, todo vinculado, pues, ¿no? Qué casualidad. Y pide licencia el notario y deja al suplente que es el hijo. Qué mal pensado eres, Juan Carlos. No, no. No nos te quita. Esa es la mafia del poder. ¿Que no va a cambiar? No, no va a cambiar. Bueno, este… Muy bien. Va a tardar. O sea, la transformación de este país en realidad faltan años y años. Sí. les comentábamos, este… Si transpolamos toda esta situación de la administración de López Obrador, que es en realidad lo que se ve más transformable de los últimos años, en realidad estamos apenas en el 1913. O sea, apenas andan matando a Madero y a Benqueno Carranza. O sea, vienen muchos subes y bajas. Claro. Faltan muertos, faltan muchos cambios, nos faltan años todavía, años para ver una transformación real. A lo mejor a López Obrador no le va a tocar esa total transformación. A lo mejor llega alguien más dentro de tres años que continúe con esa transformación o que la vuelva a frenar y la vuelva a atrasar. Pero de que la gente afuera está enojada y está irritada y está molesta es el resultado de las elecciones. Claro. Ayer comentabas aquí mismo en el espacio sobre la cuestión de los desaparecidos. Nos quedamos con eso de pendiente para la semana que entra. ¿Te parece? Está muy enojado. Bueno, Norma Navarro, gracias. Jesús Moreno Durazo, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Un gusto, Norma. Reporte 100.